Buenas noches, bienvenidos a todos a una nueva edición de La Huella del Crimen, hoy es jueves y como es habitual, les ofrecemos un programa especial. Será quizá porque nos entregamos, hace algunas fechas, a realizar un programa especial sobre un programa que ha traído una enorme polémica en el que denunciábamos el secuestro legal de menores en España, así titulamos aquel programa poniendo el foco en asuntos sociales, pues hemos seguido tirando del hilo o quizá fue porque preparando aquel programa en el que todos ustedes saben que nos basamos en diferentes noticias sobre los asuntos que tratamos, pues nos dimos cuenta que además de este secuestro legal que, bueno, analizamos y reflexionamos en este programa hace muy pocas fechas, nos hemos dado cuenta que los centros de menores ofrecen bastantes problemas en nuestro país, algunos los conocemos como el famoso de Baleares o el del marido, de Mónica Oltra que al final nunca se habla del nombre del tipejo, del indecente, del miserable, del reo, del encarcelado. Y sí, aquellos casos saltaron a la prensa, pero nos hemos dado cuenta que hay mayor enjundia. Así que hoy hemos titulado el programa Violaciones, Prostitución y Fugas en centros de menores en España. Miren, Interior, para ir empezando, registra un incremento del 30% de las agresiones sexuales a menores, ojo, tutelados. Hace un par de días hablábamos como el índice de violencia vicaria del asesinato de criaturas a manos de sus progenitores había aumentado. Tenemos el récord ya en 2024. Bien, pues aquí también tenemos que hablar de un incremento del 30%. Las fuerzas de seguridad han recabado durante 2023 un total, fíjense, de 88 denuncias de agresiones sexuales a menores tutelados. Estamos hablando de denuncias, porque el drama de esta situación, como vamos a ver, es que muchos casos no son denunciados. El 90% de las desapariciones de menores son fugas de centros tutelados. No sé si voy a volver a repetirlo para que no quede ninguna duda. El 90% de las desapariciones de menores en nuestro país sucede en los centros tutelados. 90%, ojo. El perfil ha cambiado. Cada vez son más pequeños, cada vez hay más muchachas. Desde esos desaparecidos alertan de que detrás de estas fugas voluntarias hay problemas de droga y de prostitución. Y los centros de menores de Asturias incapaces de evitar continuas fugas de adolescentes. Es evidente que no solamente en el Principado de Asturias sucede esta circunstancia, llegar hasta el 90% de las desapariciones de menores. Pues imagínense, pero bueno, llámenlo casualidad. Una de las últimas noticias se registra en los centros de menores de Asturias. Profesionales y familias denuncian que el sistema no funciona y que los chavales se escapan, algunos, durante meses. Y por si esto fuera poco, resulta que se lía en Valencia. ¿Por qué? Ah, qué casualidad. Por denunciar lo que estamos denunciando en este programa. Las fugas de menores tutelados en nuestro país. Las fugas de los menores tutelados de los centros es que es un tema tabú. La asociación, vuelvo a repetir, esos desaparecidos, ha recibido múltiples, ojo, amenazas por difundir estas ausencias. Lío con los menores tutelados en Valencia. Amenazas por denunciar fugas de centro. Es decir, amenazas por hacer lo mismo que estamos haciendo hoy. Seis años de prisión por prostituir y abusar de una menor fugada de un centro tutelado. Porque este es el asunto. Hemos ofrecido noticias en nuestros programas ordinarios en los que hemos tenido que hablar de sucesos como una muchacha que se escapa de un centro tutelado y que de manera voluntaria o mantiene relaciones sexuales consentidas o bien ejerce la prostitución incluso. A veces a cambio de comida o a cambio de regalos. Claro, esto es lo que sucede cuando en los centros de menores tutelados no se tiene la eficiencia que se tendrían que tener. Seis años, como les decía, por abusar de una menor fugada en un centro de acogida, en este caso de Navarra. Es una noticia, señoras y señores, que he rescatado de marzo de 2024. La sección segunda de la audiencia provincial ha condenado a seis años de prisión, dos por un delito de prostitución y cuatro por un delito de abuso sexual con penetración a un vecino de Pamplona de 45 años que mantuvo relaciones sexuales por la fuerza con una menor tutelada de 14 que había sido obligada a prostituirse y que previamente se había fugado de un centro de acogida del gobierno de Navarra. Prostitución y abuso de menores tuteladas. Las comunidades es la noticia, no quieren saber nada. Hace apenas unas semanas el último caso que saltó en Asturias con cinco niñas. Les hablamos de este caso, en este programa, de entre 13 y 17 años explotadas sexualmente. La respuesta de la administración debe mejorar, apuntan los expertos, que alertan de una falta de interés por esta grave realidad. Y el día en el que salió a la luz el escándalo de la prostitución de estas cinco menores tuteladas en el Principado, un terremoto con alguna precuela. Precuela, abundamos en esa noticia porque naturalmente prevenir es curar y en ocasiones llueve sobremojado. Creo que no tengo que añadir mucho más, pero lo voy a hacer. Miren, 8 de mayo, cinco chicas de entre 13 y 17 años, una de ellas actualmente fugada, se dedicaban a la prostitución frecuentando bares y locutorios de Oviedo, donde ya conocían a hombres con quienes mantenían relaciones sexuales a cambio de dinero de regalos. 12 varones han sido detenidos, acusados por agresiones sexuales, también de proxenitismo, en un caso que la policía investigó a raíz de una denuncia de la administración con precuela. Esto, insisto, llueve sobremojado y drogaban y abusaban sexualmente de mi hija, contaba una madre al diario El Mundo. Es una noticia que he recogido de 2020, sobrecogedora. La madre denunciaba en una interesantísima entrevista, insisto, en el diario El Mundo, daba todo lujo de detalles, donde ella tenía que observar cómo esta menor, que naturalmente la habían retirado, la custodia, pues estaba prostituyendo. Contó su calvario la niña, fíjense, solo tenía 13 años, hacían cola, según cuenta la madre, para acostarse con ella, para mantener relaciones. Pasó, dice, mientras estaba interna en un centro de menores. Es desgarrador leer a esta madre que dice que nadie hizo nada. Violaciones entre los menores tutelados por Armengol en Baleares. Ahora sí, ¿verdad? Ahora ya les empieza a sonar el asunto que protagoniza este programa especial de la huella del crimen, que hemos titulado como violaciones, prostitución y fugas en centros de menores. Quizá empezaron a escuchar hablar de este asunto cuando un escándalo brutal tuvo lugar en Baleares, cuando, mira tú, precisamente la presidenta del Congreso, la actual presidenta del Congreso, creo que la tercera persona institucional más importante del país, efectivamente, bajo su manto, tuvo lugar unos acontecimientos absolutamente vergonzantes que tenían que haber impedido que esta individua se subiera a ningún estrado en el Congreso. Sí, la señora Armengol, también conocida como la Chupitos. Ya recuerda, ¿no?, que se escapaba en el confinamiento para tomarse unos chupitos. Esto dicho de manera cariñosa. Bien, pues la verdad es que tengo poco que añadir. La investigación de los hechos sucedidos bajo la presidencia balear de Armengol surgió a raíz de la denuncia de la hermanastra de uno de los menores tutelados. Esta explica que su hermanastro de siete años le había ido contando que su compañero de habitación de nueve años le había realizado ciertas conductas consistentes en la penetración anal. Además, también le comentó este chiquillo que el supuesto agresor llamado Mario, nombre ficticio, tuvo varios encuentros sexuales con otros chicos y chicas menores en el centro. Insisto, todo esto mientras que la Chupitos era presidenta de la comunidad balear. Los centros de menores tutelados por echar más leña al fuego parece ser los de Armengol, sí, sí, la misma. Se admite o se admitía el sexo dentro de los centros tutelados de menores si eran consentidos. Brutal, ¿verdad? Insisto, poco que añadir. Los centros de menores tutelados por el gobierno de la actual presidenta del Congreso de los Diputados y tercera autoridad del Estado, Francina Armengol, permitía el sexo entre los internos porque era consentido. Esto, saben, me recuerda enormemente el caso que dio lugar al programa que realizamos sobre secuestro legal de menores en España, poniendo el punto, el foco en asuntos sociales en España. Todo tiene que ver, como les contaba, con una madre que conocí con un pequeño bebé al que asuntos sociales amenazaban con quitarle la custodia, pero sobre todo me relató, entre lágrimas, cómo le habían quitado la custodia de una niña de 13 años que estaba en un centro de menores de un lugar que no voy a decir porque pongo en peligro a la criatura, a esta joven muchacha de 13 años, donde la madre me contaba, entre sollozos, que la hija ya había mantenido diferentes relaciones sexuales dentro del centro de menores. La niña tiene 13 años, oiga. ¿13 años? ¿Pero esto qué es? Y claro, la madre decía, es que si hubiera estado conmigo, mi hija no hubiera mantenido relaciones consentidas, consentidas con otro chaval del centro de menores, cuando tenía 12, 13 años. No lo habría hecho porque la madre lo hubiera protegido. Bueno, el caso es que los centros de menores, está clarísimo, que no parece que protejan mucho. Y vamos a cerrar el programa con la historia del abuso sexual del marido de Mónica Oltra a una menor de la que las hermanas del Yo Si Te Creo pasaron de ella de una manera vergonzante y vergonzosa. También les contaremos la situación que tuvo que vivir esta víctima a la que esta panda de golfos y de golfas, ahora en lugar de embaleares en la comunidad valenciana, llevaron a declarar esposada. Tuvo que ser el propio juez quien se les quedó mirando y diciendo, ¿pero ustedes qué están haciendo? O sea, no solamente un cerdo, un verdadero cerdo, al frente de un centro tutelado. El cerdo es el ex marido de Mónica Oltra. Por cierto, mientras que este cerdo mantenía agresiones sexuales con las menores del lugar en el que estaba trabajando, este cerdo vivía bajo el mismo techo de Mónica Oltra. No voy a decir lo que pienso porque me parece vomitivo y creo que todos ustedes están ya poniendo esas palabras de repulsa y de absoluto desprecio al marido y a la mujer. Tremendo, durísimo programa nuevamente hoy. Bienvenidos a todos. Esto es La Huella del Crimen. La Huella del Crimen Y todo un experto ya en los programas especiales que realizamos en esta casa se encuentra con nosotros, él es Javier Rodrigo, es licenciado en Ciencias Policiales. Bienvenido. Un placer estar aquí contigo y con todos nuestros espectadores en esta noche magnífica. Y retomamos, volvemos a coger el hilo Javier de ese programa especial que vivimos con enorme tensión, que nos costó mucho preparar a todos, desde luego también a nuestros invitados de manera muy especial, a Javier Rodrigo al que yo le daría lo que fuera por tenerlo de documentalista. Él está en asuntos mucho más elevados, pero es uno de esos tipos que se documentan de una manera extraordinaria. Por cierto, tengo noticias sobre él. Afortunadamente no relataré un suceso sobre Javier Rodrigo, sino sobre un programa que se va a empezar a emitir en esta casa. Crece la parrilla de Distrito Televisión, lo hace además de una forma magistral, con una oferta extraordinaria. Gabriel Araujo comenzaba hace apenas unas semanas un programa excelente, excelente, sobre el espíritu informático, perito forense, es la persona que colabora con este programa en tantas exclusivas y en tantos asuntos que a nosotros se nos pierde. Y él explica también, ahora se une un nuevo estreno y de ello vamos a hablar con Javier Rodrigo. Vamos a presentar también a otro habitual de este programa, al abogado Armando Pérez, con un programa también delicioso desde hace mucho tiempo, se llama Legales en las Ondas, y la verdad es que es un repaso fabuloso, no solamente a noticias, sino también a divulgación sobre leyes. Sí, buenas tardes María. Muy buenas tardes, bienvenido Armando. Muchas gracias, sí, sobre todo es un programa que se dedica a enseñar derecho a la gente que no sabe derecho, que no sabe cómo funciona la justicia en España y cuando nos oyen se dan cuenta de lo que hay y va a decir otra cosa. Entonces sí estamos teniendo éxito, sí. Pues luego les hablaremos de este programa que esta casa va a empezar a emitir con el título de Entrevistas en el Distrito. Ya verán qué contenidos tan interesantes. Ahora vamos a meternos en harina para abordar la primera noticia que es la que nos avala para realizar este programa y es que son unas noticias escalofriantes interior, registra un incremento del 30% de las agresiones sexuales a menores tutelados. Las fuerzas de seguridad han recabado durante 2023, como les decía, un total de 88 denuncias de agresiones sexuales a menores tutelares. La actualización de las cifras de esta problemática ha sido conocida por la respuesta parlamentaria a una pregunta de Vox en la que se solicitaron al gobierno los datos para conocer a fondo la situación de los centros de menores. Así, la situación quedó en manos del Ministerio del Interior por sus competencias y se aportaron los datos disponibles en el Sistema Estadístico de Criminalidad sobre el número de victimizaciones por agresión sexual a menores sujetos a tutela de las administraciones autonómicas. A ver, este programa de hoy va a traer con la seguro porque si el anterior que hemos estado hablando sobre el tema de los menores... Creo su polémica, ¿verdad? Creo polémica y gorda. Y gorda, sí. Pues este yo creo que va a ser mucho mayor la polémica, si se puede redundar en ningún término. Y ha utilizado... Porque en España los datos sobre abusos sexuales es un monstruo que ha crecido muchísimo y del que no se quiere hablar ni se quiere ver. Entonces, estas palabras que podrían ser mías y ser alarmantes, no las digo yo. Las ha dicho una persona de UNICEF en el año 2018. Estamos en el 2024 y esto ha ido creciendo. Se está tapando o intentando tapar, nadie sabe por qué. Pero como bien dice esta misma noticia, no se hacen públicos muchos de los datos. ¿Por qué? Pues lo analizaremos hoy. Pero esto no son casos aislados. En esta noticia, a mí lo que no me parece escandaloso, lo primero explican, esta noticia explica que efectivamente lo que es el tema de supervisión es estatal, la administración estatal y luego tienen derivadas las competencias exclusivas en materia de gestión en las comunidades autónomas. Pero a mí lo que me llama la atención es que en esa noticia, cuando se documentaron para escribir el artículo, las propias ONGs y las entidades sin ánimo de lucro contestaron que eran datos aislados que no se podían generalizar. Ya empezamos desde el primer momento a intentar poner una capa de filtro para no ver la luz detrás de lo que verdaderamente ocurre. Como vamos a ver hoy a lo largo del programa, por desgracia, que es un tema muy serio, ni es aislado ni son casos que se pueden contar con los dedos de la mano, y están, si no en todas, en prácticamente todas las comunidades autónomas. Yo pienso que es más de lo mismo. Y me refiero a que siempre que hemos hablado en instituciones que dependen del Estado, no funcionan. No funcionan. Esto ya, como tú dices, es abominable, porque se está jugando con nuestros hijos. Pero sí que es verdad que tenemos una ley del menor que protege al menor. Que lo tiene, bueno, no lo toques hasta los 18 años, madre mía, investiga al fiscal, no sé qué. Y luego resulta que en los centros tutelados pasa lo que pasa. Esta observación. Pero ¿de qué estamos hablando, Javier y María José? ¿De qué estamos hablando? Para que veáis que todo es un escaparate. Sí, sí, al menor, bueno, psicólogo, un psicólogo, venga, en el edad, un psicólogo. Y luego los prostituimos. No darle una galleta a un niño, porque de pronto le pueden retirar la custodia, pues habrá un padre cuando le tiene que cruzar la cara a un hijo. Tottería ya la menos, hombre. Y luego los prostituimos, o dejamos que lo, o no damos medios a los medios de comunicación, no damos información para que esto se sepa. No se sabe, porque ¿quién toca esto? ¿Quién toca esto? La huella del crimen. Pero el problema no es que no se toque, Armando, el problema es que la gente que lo toque reciba amenazas que lo están denunciando. Bueno, algunos, habrá otros que lo tapen. Y tú mismo lo has dicho, que hay ONG, lo acabas de decir, que hay ONG, que hay no sé qué, que lo desvían. Claro que hay gente que será buena, que será tal, que querrá que esto funcione y les amenazan. Claro que sí. Pero hay otros, por lo que sea, esto no es una denuncia. Hay otros que lo están tapando o no lo informan. Hombre, esto lo vamos a ver porque son desapariciones, no hacemos spoiler. Javier ha denunciado que, valga la redundancia, han recibido denuncias precisamente por poner en evidencia una realidad como una casa. En cualquier caso, Javier, Armando, os estaba escuchando y llama poderosamente la atención en un país libre, como ha sido siempre España, que estemos en un programa, en un medio de comunicación y tengamos que decir, por una parte, que se esconden estos datos. No lo decimos nosotros. Lo decimos nosotros, avalados por la documentación, que obra en nuestras manos. Que no se puede decir, pero tampoco se puede decir cuál es la nacionalidad de los asesinos, de los criminales, de los estafadores, de los violadores en nuestro país. Si son extranjeros. Si son extranjeros. Si son españoles, sí. Claro, recordemos a la manada, que yo no le tengo ningún apego, naturalmente, la manada de Pamplona. Pero vamos, estos tíos, que de manera muy justa, porque creo que es bueno conocer la cara de los indeseables, pero comimos, cenamos y desayunamos con la cara de estos individuos. Y sin embargo, en otros delitos cometidos por extranjeros, que se comete un mayor número de delitos por extranjeros que por nacionales en España, le guste a quien le guste. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y el 50%, se lo contábamos esta semana, de los hombres que asesinan a sus mujeres o ex mujeres, en lo que va de año, ha estado en manos de los extranjeros. Esto es una realidad, pero no lo podemos decir. Pero no lo podemos decir, yo no sé por qué no lo podemos decir. Pero lo decimos. Sí, pero... Lo decimos aquí, pero no se dice en otros lugares. Pero no lo decimos nosotros, pero lo que es curioso es que el defensor del pueblo de España recientemente ha hecho un informe en el cual habla de las agresiones sexuales a menores titulados en España y dice que no es menos cierto que hasta ahora todo lo que él ha investigado habla de poca transparencia, objetividad y exactamente de una forma poco ordenada y sistemática por parte de la administración. Esto lo ha dicho el defensor del pueblo. Claro, es que son... Esto lo ha dicho el defensor del pueblo. Sí, sí, sí. Son aspectos tremendos. Pero si quieres seguimos con lo que ha dicho... Por favor, te lo ruego. Que podemos seguir. Ya les digo, es uno de los tíos más documentados. No, pero no porque lo digáis. Mira, en 2018 en este internacional publicó un informe sobre la deficiente atención de las instituciones a las víctimas de violencia sexual en España. Esto fue en el año 2018. Y en ella ya se decía que como sociedad no queremos mirar esta realidad porque nos da miedo darnos cuenta de lo grande que es el monstruo. La autora Bárbara Tardón. Claro. Y sin embargo, luego, que yo no estoy a favor, queremos abolir la prostitución. Luego, pobrecita la mujer es que se prostituyen. Que pobrecita. O no, no lo sé. Porque habrá algunas que quieran hacerlo. Y creo que si lo quieren hacer hay que dejarlas. Pero sin embargo... Aquí lo que sobran son los chulos. Exactamente. Lo que sobran son los prosenetas. Exactamente. Lo que sobran son los chulos. Claro, pero es más grave todavía. Es que estás hablando de menores y es que quizás la institución a nivel mundial que más se identifica con este caso es el tema de UNICEF y de Chile, la famosa. Bueno, pues el UNICEF junto con el Consejo de Europa dijo que una de cada cinco personas en España ha sufrido agresión sexual de menores, de pequeños. ¿Tú has escuchado eso en algún medio de aquí? ¿Qué ha sufrido? Venga, Armando, confiesa, confiésate. Te digo, tú has escuchado algo que esto... Que yo sepa que yo no he sufrido, pero como decía María José antes, si a mí me han tenido no que regañar, si me han tenido que dar un azote... Yo voy a ir a la zapatilla, un capón y no pasaba nada y aquí me tiene. Eso sí que era un dron, la zapatilla volando, ¿verdad? Y aquí me tienes y como dice María José, no pasó nada y sin embargo hoy en día estamos viendo lo que estamos viendo, prostitución de menores, cuando más protegidos en teoría están. Y ojo, y en instituciones públicas. Es que este es el drama. Pero lo malo de esto es que como casi todo lo que hablamos últimamente en este programa está politizado. Desde el momento en que entra la política se desvirtúa totalmente la objetividad del problema real. Sobre todo cuando es público. Claro, porque vamos a ver, estamos hablando que la propia Unicidio reconoce que uno de cada cinco personas ha tenido problemas de agresiones o abusos sexuales. Qué barbaridad, por Dios. Eso lo dicen ellos, lo dicen ellos. Hombre, se supone que algún tipo de documentación o de estadística tendrá, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que en España lo que sí que ha tenido muchísimo calado y cualquier persona de cada 20, 15 han escuchado hablar de él, es la pederasta de la iglesia, ¿de acuerdo? Bueno, en este sentido el gobierno de España encargó al defensor del pueblo un estudio sobre el particular en el cual se decía que efectivamente había habido algún tipo de abusos. Pero es que Save the Children desde el 2017 emite un informe anual sobre el tema de las agresiones sexuales en España incluidos. Y resulta que aquí parece que solamente son pederastas los miembros de la iglesia católica además. Otras iglesias... No, esas no. Esas no. Son solo católicas en España. Bien. Y además en colegios privados también, qué casualidad. Bueno, pero la realidad es que este informe dice que en base a un estudio pormenorizado de todo este tipo de sentencias, que de cada 10 casos, 8 son de la familia. Es decir, de esos 8, 4 son el padre, la madre o el querido, la querida o la pareja, como se llama ahora. Bueno, cuidado que si alguno con el lenguaje inclusivo se va a sentir ofendido. Y el otro 20%, el otro 40%, es decir, otras 4 personas de esas 8, 4 son la familia. Y otros 4 son del entorno. Es decir, profesores, tutores, pediatras, asistentes médicos y demás. Y el otro es un 20%, que no llega a un 20% porque es un 17,2% son desconocidos. Que es lo que nos ha preocupado siempre. Que una cosa es el relato político que nos quieren vender y otra cosa es la realidad. Y la realidad es que en este caso concreto, que lo vamos a analizar hoy, además con denuncias reales en medios de comunicación con nombres y apellidos, el problema que hay con esto en España es tremendo. O sea, es que esto no es alarmar a la gente. No, no, no. Pero que lo dicen organismos públicos. Pero el problema es que es tremendo todo, porque todos los casos que hemos tratado aquí de personas mayores, desaparecidas, de no sé qué, de lo cual, todo es tremendo. Y todo se puede arreglar con medios. Aquí también es verdad que no hay medios. No hay medios. Como no hay medios en las cárceles, como no hay medios. No hay dinero. Hay dinero para lo que hay. Pero no hay dinero. No hay medios. Yo me imagino que en estos centros, ahí tenéis lo de los menas. Claro, menores tutelados. Precisamente estamos hablando de ellos. Claro, yo tenía una persona que limpiaba en casa, que limpiaba en un centro de menas. Decía, conmigo no se meten, pero aquello es un desastre. Allí no hay quien se meta a limpiar. Entonces, vamos… Esta es otra problemática de la cual nos hemos ocupado también en diferentes ocasiones. Sí, sí. No me quería salir. Hoy estamos en el otro lado, ¿verdad? No me quería salir. Estamos viviendo en una fantasía, Europa sobre todo, ahora que va a haber elecciones europeas dentro de poco. Estamos viviendo en un mundo de fantasía. Es decir, lo primero hay que preguntarse cómo es posible que un menor, un menor, marroquí o argelino, esté en España, esté en España sin saber dónde están las autoridades. No saben dónde está, porque no se sabe ni dónde está. Y se reconoce, porque hay instituciones que dicen que no se sabe exactamente el número de personas desaparecidas que hay. Resulta cuando su padre y su madre están en un avión a tres horas. ¿Qué hace ese niño vagando, que está cerca de las drogas, que está sin ningún tipo de asistencia emocional ni educativa? Aquí no está donde tiene que estar. Bueno, una pregunta que vamos a dejar formulada en el éter. Vamos a hacer un alto en el camino. Buenos consejos que les vamos a ofrecer. El primero, permítanme que se lo dé yo. Les voy a hablar de su intestino. Bueno, les voy a hablar de una parte importante de su vida y de su salud. Saben que el intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas. Y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Simbiolina y megaflora es un complemento a base de inulina, probióticos y vitamina B6, que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal de los sistemas nerviosos e inmunitarios, el sistema nervioso e inmunitario, no tenemos varios sistemas nerviosos, y ayuda también, por si fuera poco, a disminuir el cansancio y la fatiga. Puedes encontrar Simbiolina y Megaflora en tu tienda habitual y también en Parafarmacia Mundo Natural o directamente en la web www.parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91446-0000. Simbiolina y Megaflora de Mundo Natural. Arrancamos, estamos de hecho arrancando, así que no se muevan porque en 0,0 es cuando empieza el programa de verdad. Sous-titrage Société Radio-Canada ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, y el 90% de la desaparición de menores en España, 90% son fugas en centros tutelados. El perfil dicen que ha cambiado, que cada vez son más pequeños, que hay más muchachas. Desde esos desaparecidos alertan de que detrás de estas fugas voluntarias. Hay problemas de droga y de prostitución. Es evidente que hay un problema muy grande y que cada vez es mayor, pero parece que todo el mundo está mirando hacia otro lado. Y eso es peligroso. No debemos olvidar que estamos hablando de menores. La advertencia no es mía, señoras y señores. La lanza y muy preocupado alguien que sabe mucho sobre desapariciones, Joaquín Amils, fundador de la asociación Sos Desaparecidos, y se refiere a la desaparición de menores. Ahora les damos más datos, pero con este podemos empezar a tirar del ovillo. ¿No te parece, Javier? Sí, es un buen inicio. Volvemos nuevamente a lo que estábamos comentando antes. Son personas que conocen el problema y están denunciando, por ejemplo, que hay menores que se han fugado 20 o 30 veces. Claro, ellos de lo que se quejan es que las autoridades, una vez que tienen conocimiento por las denuncias interpuestas ante la autoridad pertinente que a ellos no les dan traslado para intentar ayudar a recuperar a esos menores y volver a reintegrarles al lugar en el que tenían que estar. Y ellos muchas veces se preguntan el por qué no forman parte de esa colaboración, por qué no les están como aislando. Y claro, a veces hacen una reflexión que es tremenda, que es a lo que estábamos diciendo al principio. En España, que eso se ha tratado ya en este programa anteriormente, se puede quitar la custodia, la custodia en este caso, de un menor porque se considere una persona de la administración que sus padres no están capacitados para estar custodiando a ese menor en base a unos informes que hacen ellos, el 172 del Código Civil. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces la justificación para quitarle esa custodia está basada en que el niño no está controlado y que está fuera de casa y que está desaparecido. ¿Cómo luego la propia administración que le ha quitado la tutela a unos padres por eso va a reconocer que ese niño también está fugado? Si usted me quita a mi hijo por esto y resulta que usted hace lo mismo, evidentemente hay una contradicción. Entonces, por eso te digo que hay una serie de parámetros a la hora de esta información que llama mucho la atención y que no se entiende el motivo. Si tú tienes una serie de ONGs como este caso que están especializadas precisamente a través de los niños que están dentro, si sabes que uno está desaparecido se puede preguntar dónde está porque quién mejor que ellos. Esta gente, se queja, este hombre en concreto, que a ellos no les piden colaboración y entienden que a lo mejor una de las causas precisamente por esto es esa pantalla que se quiere poner por parte de la parte política de, eh, cuidado, a mí, de que no me molestéis que yo no quiero saber nada de esto, ¿no? Lo cual es tremendo. Es que yo creo que cuando se le quita la guardia y custodia a un padre y a una madre y al niño se le ingresa o a la niña se le ingresa en un centro de estos, pues evidentemente es para que estén mejor cuidados que estaban con el padre y la madre. Si resulta que se nos escapan porque no tienen, vuelvo a, yo no quiero decir siempre lo mismo, pero se nos escapan porque no tienen medios, porque les dan, como ya hemos visto, veremos más adelante, se les da caramelos, se les da regalos, se van, se les introduce en la prostitución, tanto masculina como femenina. Realmente es verdad que hay una incidencia política y es verdad que la política está de por medio, pero realmente hemos hecho lo que teníamos que hacer. Más datos que les pongo encima de la mesa. La estadística oficial revela que en el año 2018 con la llegada masiva de menores extranjeros no acompañados, los que conocemos como menas, fue cuando se produjo un claro incremento de desapariciones pasando de 971 denunciadas en 2017 a las 3.703, 3.703, perdón, en 2018, al año siguiente se formalizaron casi 1.500 denuncias y desde entonces el dato, bueno, pues dicen que ha bajado, pero según a Mills que nos va, que explica perfectamente la situación que les recuerdo está al frente de esos desaparecidos, este descenso de la cifra tiene algo de truco, ya que sostiene que desde interior consideraron más apropiado separar a los menas del resto de menores. Queda mejor decir que hay 6.000 y pico alertas activadas y 8.000 menas que decir que hay 15.000 menores oigan que no se saben donde están denuncia este experto. Claro que tiene truco, como tiene truco los datos del paro, aquí tiene truco todo, pues por supuesto por supuesto que no ha bajado, vosotros os cuento una cosa, cuando ponen un centro en cualquier barrio todo el mundo sale a quejarse, todo el mundo vete al Batán y que te cuenten los vecinos en el Batán, vete a Hortaleza, en fin, vamos a recorrer lugares de Madrid para vecinos que podría ser paradisiaco como este caso del Batán donde un centro de menos que no ha dejado de dar problemas y de cometer delitos de enorme gravedad, violaciones, asesinatos, robos, bueno, los robos a la orden del día en el Batán no se puede vivir y son personas que se compraron unas casas, gente humilde, además al lado del pulmón de Madrid que es la Casa de Campo un lugar que podía ser un paraíso, es un infierno señores y es un infierno fundamentalmente desde que colocaron un centro para menores tutelados, para menas, esto es así, le guste a quien le guste, esto lo dicen las cifras, esto lo dicen los vecinos que están hasta arriba, que no aguantan más y esto lo dicen las personas que ven como sus casas valen menos dinero y esto lo saben las personas que se van del barrio porque no quieren que sus hijos terminen apuñalados cuando bajen con la merienda, esta es una realidad, así que por eso se montan las que se montan cada vez que quieren construir un centro de menores, si lo hicieran al lado de mi casa yo también saldría a la calle señores. Y sin embargo lo siguen construyendo, siguen trayéndolo, ese es el problema ese es el problema con sus padres devueltos, no tienen padres ni yo perrito que me ladre. Ya, ya, si no tienen padres pues habrá que llevarlos sin padres, pero lo que no podemos es... No hacemos nada con ellos aquí. Bueno, sí, algunos maridos de políticas como el de Mónica Oltra se las tira. Yo no quiero saltarme todo el programa, pero es que, claro, ¿qué vamos a hablar de política si resulta que los que pueden, porque están ahí, me imagino que están a dedo, no lo sé, lo están haciendo, están abusando, están no sé qué, y luego no pasa nada, luego no pasa nada. Pues entonces, pues bueno, ya me contaréis. Me voy para Asturias, que por cierto, es la tierra de nuestro colaborador y próximo presentador y director en esta casa con su programa Entrevistas en el Distrito. Nos vamos a la tierra de Javier Rodrigo, que además a mí me sabe a galletas, a galletas riquísimas. Pero en este caso no es tan dulce. Un saludo desde aquí a la mamá de Javier Rodrigo, que sabemos que contamos con ella entre nuestros oyentes. Vamos a ver, la fuga en Asturias son incapaces de controlarlas. Miren, profesionales y familias denuncian, no somos nosotros, que el sistema no funciona y que los chavales escapan algunos, ojo, durante meses. Los centros de menores de Asturias tienen un gravísimo problema, señoras y señores. y todo esto según denuncia tanto los profesionales que trabajan en ellos como las familias de los menores que acogen el sistema. Y lo tienen claro, no funciona. Existen constantes y descontroladas fugas de menores desde estos centros. Las fugas en ocasiones se llegan a prolongar durante meses. incluso, fíjense, los policías se han lamentado de hacer de taxistas para buscar y devolver a los menores a los centros para que vuelvan a escaparse al día siguiente. Miren, en Asturias hay ocho centros de menores de titularidad pública. Cuatro de ellos en Oviedo, dos en Jejón, uno en Avilés y uno en Noreña y once centros de titularidad privada. Ahora, le seguimos aportando más datos y de pronto tenemos, insisto, a la policía diciendo, oiga, nosotros no somos taxistas y es que claro, también es verdad que estos menores toman el número cambiado a los agentes de la policía pero la cuestión no es ellos, la cuestión es quienes tienen que protegerlos, no, que es la institución. Sí, así es, parece ser que tienen grandísimos problemas en Asturias, bueno, yo creo que los tienen en toda España, parece ser que... luego nos iremos a Navarra ¿qué tenemos para dar a diestro y a siniestro? Parece ser que una menor de 14 años fue agredida en Gijón después de haberse escapado de un centro y parece ser además que, bueno, se prostituyen y tal a cambio de drogas y a cambio de dinero, ¿no? Y bueno, como tú bien decías, parece ser que la policía los encuentra, los lleva y por eso se quejan a los centros y por eso se quejan de que se quejan de que parecen taxistas. En 2022, en Oviedo, una menor tutelada que se había fugado de su centro fue violada y el condenado conmutó su pena por abandonar el país. Esto es una vergüenza. Esto es una vergüenza. O sea, que violan a una menor y se hace el trueque, el intercambio de largas del país, que es lo que yo quiero, pues naturalmente era extranjero. De los casi 50% que protagonizan los asesinatos de mujeres en estos primeros meses del año en España, extranjeros. Efectivamente, devolución a su país, pero conmutando la pena. Yo sí que quiero decir, si me permites, muy rápidamente, porque además esto es la primera vez que yo lo veo. Lo habrá más veces, pero la verdad es que yo lo veo. Quiero decir a los telespectadores que cuando hay una sentencia penal, muchas veces se hace cumplir aquí la pena hasta que queda un tercio de la pena. Y entonces, cuando ha quedado ese tercio, lo que se hace es que se le manda a su país. Lo que yo nunca había oído es que se le conmute la pena por irse a su país. Eso no lo había oído en mi vida. Y está claro que existe, ¿no? O sea, que no es que lo esté poniendo en duda. Claro, claro, porque sí que existe eso, ¿no? Para que no se queden aquí, cuando les queda un tercio, lo cogen y se lo llevan a una cárcel de Marruecos, que ninguno quiere ir, a una cárcel de no sé dónde, y tal. Una cárcel de Marruecos con cualquiera de las cárceles de España, que por cierto, pagamos todos nosotros. Entonces, pues a lo mejor, pues menos lujos. Claro. Menos lujos y menos lujos. Y porque luego no pueden entrar directamente en España y mil cosas. Pero la conmutación, Javier, yo no la había visto en mi vida. Lo otro lo he visto muchas veces. En relación con este tema de mi querida Asturias, a mí me duele mucho porque, pero no es solamente en Asturias. Pues no eres tú entusiasta de Asturias. Sí, sí, él es el embajador de Asturias en Madrid. Se lo digo yo. A mí me duele mucho porque, bueno, se nombra la tierra en la que uno es, y te duele, pero no solamente es en Asturias. Por supuesto. Pero esto no es de ahora. A mí lo que más me preocupa de esto es que el último caso que se ha denunciado en Asturias ha sido este mes pasado y resulta que la misma noticia que salía, salía un apartado que a mí me indignó, además estaba yo allí, me indignó muchísimo y era que el Principado de Asturias había descartado cualquier investigación interna sobre posibles fallos en la tutela de menores. A consecuencia de más de una noticia que nosotros compartimos. Pero más de una, vamos a ver. Pero que justamente con esa noticia la compartimos aquí con nuestros telespectadores yo creo que ahora tres semanas aproximadamente. Pero es que, vamos a ver, cualquier persona, yo no voy a hablar del presidente de la comunidad, al cual no conozco personalmente, ni ganas. Pero, hombre, yo sí tengo un mínimo de responsabilidad, en este caso, el que tiene la máxima y me entero que un consejero o un viceconsejero, un director general o un jefe de área de mi administración no quiere investigar presuntos fallos que hay sobre la tutela de menores, a mí me dura diez segundos. Colgar el teléfono, levantar el teléfono otro y decir este señor está cesado y trármelo para firmar. Entonces, eso es lo que más te indigna porque volvemos a poner una muesca más desde que hemos empezado el programa, María José. ¿Qué es lo que hay detrás para que nadie quiera poner el cascabel al gato? Porque vamos a ver, hay que ser muy torpe o pensar muy mal para decir, vamos a ver, si tú eres político y llegas a un sitio y te encuentras con un problema no, un problemón, qué mejor que decir voy a arreglarlo y luego vender el rédito político de que ha arreglado un problema. Porque además este problema, cualquier político en España que se lo coja al hombro y tire para adelante y lo saque a la luz y resuelva el problema. En España dices, en España los políticos no están para dar soluciones, están para crear problemas. Porque es que no lo entiende nadie. Vamos a ver, si yo llego, por ejemplo, esto es similar que en otra dimensión por supuesto, aunque se le da importancia en función de aquí, es lo de la cañada real. Es un problema que lleva 50 años y todo el mundo habla de ello cuando llegan las elecciones. Pero pasan las elecciones y nadie habla de la cañada real. Pues esto pasa lo mismo. Esto es un problema que es... O las 3.000 viviendas de Sevilla donde tenemos que denunciar delitos con muertes y un menor con un arma como contábamos el pasado martes en el programa. Claro, pero vuelvo a insistir, este problema ¿por qué todo el mundo que se acerca a él o salen corriendo por miedo o directamente dicen no me quiero meter en eso? ¿Qué es lo que hay detrás? Pues no lo sé lo que hay. Lo que sí que es cierto es que si un político ve que hay un problema porque tú has dicho, has comparado las 3.000 viviendas, no sé qué y tal. Es que esto ni lo dicen. Esto no se sabe. Esto se sabe con un programa como La Huella del Crimen. Pero no se sabe. La gente se cree que sus centros son idílicos. Bueno, también se cree que son idílicos los juzgados. Son idílicos que se les cuida, que se les mima. Claro, como hay una ley del menor que si que los mima se cree que todo es igual. Y es mentira. Es una burda mentira. A lo mejor en la siguiente noticia contesta esta reflexión que ha hecho Armando Pérez lío con los menores en Valencia porque se amenaza por denunciar las fugas de centros de menores. Es decir, se amenaza a personas como nosotros, a medios como este. La directora territorial de Igualdad de Valencia, Carmen Fenollosa, investigada por su actuación en un caso de abusos sexuales en el que fue condenado el ex marido de Mónica Ultra, amenazó a sox desaparecidos por difundir la denuncia de la ausencia de un menor tutelado de un centro. Lo voy a repetir para que no quede la más mínima duda. Esta mujer, Carmen Fenollosa, denunció, amenazó a sox desaparecidos por difundir la noticia de la ausencia de un menor tutelado en el centro. En fin, según los datos, existe en la actualidad la friolera de 104 menores desaparecidos. La mayoría de ellos están fugados de los centros. Toda esta polémica ha surgido por la denuncia en torno a un menor de 12 años en Turrén, en Valencia. En marzo del año 2021, a día de hoy este niño al parecer sigue desaparecido según las bases de datos del Ministerio de Interior. En fin, hemos tomado noticias muy recientes y noticias que nos llevan a un pasado la verdad es que muy cercano, ¿no? Como para entender cómo desde una institución se amenaza y se dice no, ah, que no se puede decir la verdad pero esto no es ahora. Con la mordaza que pretende el presidente del gobierno especialmente, en fin, para que no hablen los medios de su esposa, claro que ya lo tiene crudo, la verdad. Ya se puede meter la mordaza en fin, donde yo le diga, pero vamos a dejar este asunto y vamos a proseguir. Mordaza, desde hace mucho tiempo, no desde ahora. En casos sociales que a mí personalmente me duelen más que los políticos, más que nada porque no espero nada de ningún político. Me gustaría decir una cosa muy rápida además porque sé que el tiempo apremia. Es verdad lo que estamos diciendo, pero viendo el tema de la señora esta Carmen Fenoyosa o Fenoyosa que es de... Directora Territorial de Igualdad de Valencia. De Valencia. Y va la tía y amenaza para que desde esos desaparecidos que saben que cuántas veces nosotros colaboramos con ellos en la medida en la que podamos difunden un mensaje, difunden una imagen y nosotros apoyamos por si entre nuestros oyentes pudiera haber alguien. Una gente que está trabajando por otros y va esta tía y les amenaza. Vale, pero ¿por qué no denunciamos? Y pongo el ejemplo... Porque no hay valentía en este país, porque no hay medios, porque no hay comunicadores, porque... Bueno, sí que los hay, pero quiere decir que a lo mejor esto no está entre sus intereses. Pongo el ejemplo de la mujer del presidente. ¿Cuánto llevamos hablando de la mujer del presidente? ¿Cuánto llevamos...? La que se va a enfangar el próximo 5 de julio, ¿no? Hasta aquí de barro. Hasta aquí de enfangada. Hasta que ha llegado alguien... La prenda de Begoña Gómez. Hasta que ha llegado alguien y ha dicho toma, denuncia, paz. Bueno, ¿por qué no denuncias? Peinado. Es verdad que nos estamos yendo, pero bueno, estamos un poquito emocionados. No, 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 no nos estamos yendo. Y él, y fue nuestro colaborador quien, ¿te acuerdas, querido Javier Rodrigo, en este programa hablando de Begoña Gómez, que en fin, también es todo un suceso lo que está sucediendo y nos dijo, ojo, que yo conozco al juez entonces un tal peinado que nosotros ni habíamos oído hablar de él, yo por lo menos no, ni había salido en prensa ni nada y nos lo dijo él y dijo, ten cuidado porque este, este, los tiene bien puestos y está demostrando que los tiene como el caballo espartero, vamos. Yo lo recuerdo perfectamente porque me vas a... Lo recuerda, ¿verdad? Me vas a permitir, Armando, que rompa un off the record que no se debe hacer, pero en su caso, en tu caso, creo que me lo vas a hacer. O sea, va a estrenar un programa y fíjate como ya se está aprendiendo, ¿verdad? O sea, el tío aprende en 0,0. Por el aprecio que sé que me tienes, que es mutuo. Sí, sí, sí. Y que te va a dejar de tener de manera inmediata. Pero ahora sí, te lo avanzo. El off the record, cuando acabamos aquel programa que hace dos meses, creo que fue, sería, tú me comentaste, bueno, nos comentaste a todos en el corrillo, ojo con este juez. Si se creen que le van a amedrentar, no le conocen. Yo le conozco porque he tenido muchos juicios con él. Yo no me lo creía. Bueno, yo tampoco porque no le conozco. No le voy a interrogarle. ¿Seguro? Y dijo, ojo con este juez, porque, además, otro conto de Arturio que estaba aquí dijo, seguramente le van a intentar amedrentar a su familia. Y dijo, pues que no lo hagan porque van a dar con un hueso muy duro. Y ha dado con un hueso muy duro. Y parece ser que, bueno, pues sí. Sí, sí. Llamaron a la hija, publicaron su teléfono, en fin, unas cosas absolutamente miserables. ¿Cómo hemos llegado hasta Begoña Gómez? Ah, porque es un suceso en este país, no hay ninguna duda. No, no, hablamos, hablamos, hablamos de esta señora. Se nos va la fuerza por la boca. Exactamente. Y no denunciamos. Y he puesto este ejemplo porque han llegado unos señores y han dicho, Chris, aquí está, mi demanda o mi denuncia. Estos señores de Sol lo que tienen que hacer es coger y decir, denunciamos. Pero mira, en este sentido decirlo. Porque los jueces siguen siendo buenos y siguen siendo libres. Habrá algún vagosete. Algunos. Habrá algún vagosete. Otros no. Pero hay otros que sí. Que si damos con uno como el juez peinado, Juan Carlos peinado, pues a lo mejor no le dicen no le importa sacar, levantar las alfombras. Pero las damos mucho y hacemos poco. También es verdad. Creo yo. No hace mucho hubo una noticia que causó mucho revuelo en la comunidad valenciana que decía, se titulaba, el titular era demoledor. Son los centros de menores titulados un campo de cultivo para las mafias. Esto se ha publicado en la comunidad autónoma valenciana. Y tú hablas con la mayoría de gente que hay en Valencia y hombre, porque está Mónica Oltra, pero no nos engañemos. Si no fuera porque Mónica Oltra era quien era, que era la vicepresidenta de la... De Compromís, ¿no? Era de Compromís. Sí, sí, era de la Generalitat. Pero lo que es la... Es que ahí tiene un nombre, no me acuerdo cómo la llaman, la Generalidad de Valencia. Si no hubiera sido porque es quien es... No se sabría. Y si se sabría, con pinzas. Sí. Porque luego creo que vamos a hablar de ello, pero yo en Asturias, ahora mismo me pongo a sentarme, digo Asturias porque estamos en Asturias, con 25 amigos y hay 20 que no han escuchado hablar del tema. No, tú dices Asturias porque Asturias... No, porque estamos en ello. Está presente, ya se lo estoy diciendo, o sea, es un integrista de Asturias, es una cosa tremenda. Está muy bien tener ese orgullo que tiene Javier Rodrigo de su Asturias, además hermosísima tierra. Les voy a dar una buena noticia, que dirán, pues ya va siendo hora, ¿verdad? No está mal. Llega el verano y les voy a dar una mala noticia, que a veces hay unos kilitos de más, pero les voy a dar una noticia estupenda. Si quieren volver a utilizar aquellas prendas que tanto le gustaban, pero no entran, les doy la solución. Miren, Naturhaus les trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. Fíjense que en tan solo dos días podrán bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso, ojo, en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas, no tendrás que pasar hambre porque el Pack Express se adapta a ti. Además, por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática, no lo pienses más, y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Vamos con la recta final del programa. no nos dejen solos que esto lo tenemos que digerir en compañía. No nos dejen solos con el puesto de canadela. No nos dejen solos, no nos dejen solos a la parte de la mentira. No nos dejen solos a la plaza. No nos dejen solos a la parte de la mentira. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. El Pack Express se adapta a ti. Pues dejamos Asturias para acercarnos a Navarra, en este caso seis años de prisión por prostituir nuevamente y abusar de una menor fugada, en este caso de un centro tutelado de menores, pero en Navarra. También fueron condenadas una madre y una hija, su hija concretamente ambas naturales de Cuba, a tres años de prisión cada una por inducir a la prostitución a tres menores de edad. La verdad es que dos de los menores, perdón, el 4 de noviembre, una de estas menores y otras dos de 13 y de 14 años, se fugaron del centro de protección dependiente del gobierno de Navarra en el que residían. Estamos ante el mismo caso que habíamos hablado anteriormente. Lo que pasa es que a veces, además de fugarse, pues ojo, evidentemente, pues hay un gravísimo problema de estas mujeres y estas niñas con necesidad que se prostituyen. Cuando acudieron a una vivienda en donde permanecieron durante dos días, cuando llegaron a la casa las acusadas, la hija y su madre de 68 años, les dijeron a las menores que si querían quedarse allí tenían que ganarse la vida manteniendo relaciones sexuales. Dos de las menores rechazaron esta proposición. La tercera menor no se negó y a partir de entonces la hija inculpada contactó con posibles clientes. A uno de ellos le envió fotos de la menor y le pidió 50 euros a cambio de mantener relaciones con ellas. Efectivamente, además, esta gentuza que empuja a estas criaturas a la prostitución, pues actúan de proseretas de chulos o de chulas que tanto me da el lenguaje. Chulas, chulas, como tú bien dices, ¿no? Esta es la noticia que en un programa como este, cuando crees haber escuchado lo peor del ser humano, pues decías, pues no, pues llega algo peor, ¿no? Porque vamos, es tremendo que una madre utilice a una hija para, no ya para el tema de la prostitución, sino además para hacer agresiones sexuales. O sea, es algo tremendo, ¿no? Pero ya lo hemos hecho, igual, ya lo hemos hecho. Eso nos entra por, eso por un lado. Luego, a mí de esta noticia, aparte de esto del tema emocional, es decir, cómo es posible que el ser humano sea capaz de bajar tan en la profundidad de la miseria. Hay otra cosa que me llama mucho la atención y es que esta persona ha sido condenada a seis años de cárcel, pero solamente cuatro años por penetrar a una menor, o sea, cuatro años, la ley del sí y sí, o sea, cuatro años nada más. O sea, que le están pidiendo tres años de cárcel al presidente de las Rubiales, pues darle un beso en la boca con sentido a la Jenny. Y resulta que estamos hablando de un caso de estos en la que hay relaciones sexuales, vamos, es algo tremendo. Y luego, una vez que tienes acceso a la sentencia, a mí hay otra cosa que también la hemos planteado en este programa, que es con qué facilidad tenemos para intentar justificar la maldad. Porque, si bien es cierto que la madre parece ser que tenías crizofenia, en esa sentencia, lo que es la hija, se habla de que tenía un ligero retraso debido a la ingesta habitual de drogas y alcohol. Claro, menos mal que se dice que no se puede afirmar que los hechos enjuiciados tuviera capacidad para anularlos. Pero, oiga, es que reconocer que una persona por consumir alcohol y drogas minimiza el hecho, pues que no las consuma, digo yo. Sí, claro. Digo yo. A mí que sea un atenuante siempre me ha llamado la atención. Es tremendo. Al final, al final es muchísimo más. Miren, hemos rescatado una noticia que a mí me ha conmovido y también la hemos rescatado porque no es en estos momentos cuando están sucediendo estas atrocidades. Esto viene de antiguo. Bueno, miren, no solamente estamos hablando de las menores violadas y prostituidas en las Baleares de Armengol, alias Lachupitos, sino también del cerdo del marido. O sea, el marido es un cerdo. O sea, Mónica Oltra tenía un cerdo, que era un marido, que era un verdadero cerdo. Y, bueno, pues, poco que añadir. Pues, entre Lachupitos y el cerdo del marido de Mónica Oltra, pues ahí nos enteramos de cosas que habían sucedido. Pero, ojo, ¿por qué nos vamos más atrás? Leído una entrevista en el diario El Mundo que me ha llenado de escalofríos. Miren, titulares drogaban y abusaban sexualmente de mi hija cuando era una niña tutelada, una madre que, naturalmente, se expresaba en este diario llena de impotencia porque no puede hacer nada si le han retirado la custodia. Pues, pues, ya está. Esto es como lo que yo les contaba, ¿no? De aquella madre que, de alguna manera, pues, me abrió los ojos sobre la situación de los menores en centros tutelados porque es que tenía una niña de 12 años, 13 años, y ya estaba manteniendo relaciones supuestamente consentidas dentro del centro, ¿no? Bueno, pues, miren, Lara tenía 12 años, estudiaba en un colegio concertado, hace actividades extraescolares. Vamos a situarnos, ¿vale? Estamos en 2012, señoras y señores, que ya ha llovido. Bueno, aprueba las asignaturas, va a clases de violín en el conservatorio inglés, a natación, en fin, los fines de semana al Club Juvenil de la Parroquia. Aparece una niña normal hasta que en la escuela conoce a un adolescente que la conecta con un grupo de adultos que romperá su infancia de cuajo. De cuajo. Lo que viene después son años internada en centros de menores tutelados por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, Abusos Sexuales, Drogas y Prostitución Infantil. Hoy tiene más de 20 años, pero su madre se niega a olvidar aquel calvario. Drogaban y abusaban de mi hija cuando era una niña tutelada. No era un caso aislado. Hace mucho que ocurre y se alargan en el tiempo sin que nadie haga nada. O sea, ya sabían que esta situación iba a estallar y por fin lo ha hecho. Esta madre denuncia que en estos centros había colas para mantener relaciones sexuales con su hija menor. ¿Alguien puede imaginar qué dolor? Tremendo, tremendo. Se ponen a uno los pelos de punta. Pero volvemos a reincidir sobre lo que estamos hablando desde que hemos empezado este programa. Lo que no es normal es que esto no sea día sí y día también portadas de periódicos y aperturas de telediarios den más en audiencia. Pero bueno, estamos en esta coyuntura que es que además el tema de Baleares, cuanto uno más lee y más documenta, más los pelos de punta se le ponen a uno. Bueno, yo voy a decir que es que yo estoy contigo totalmente. Esto es, además con programas así, a mí me gustaría que la gente se concienciara, ¿no? Y sobre todo que denunciara que los juzgados no están solo para juzgar a Begoña Gómez. A veces hay mucho miedo. O sea, yo no puedo decir en qué centro tutelado está acogida, bueno, acogida una niña entre 12 y 14 años que con esa edad en un centro tutelado, que tendría que estar tutelada, ha mantenido relaciones sexuales. Ella en diferentes ocasiones con un muchacho del mismo centro. Es que esto tendría que ser de oficio. Ah, esto es bueno. Tenemos una fiscalía. Bueno, existe la fiscalía a la que pagas tú. La fiscalía de quien depende jugamos del gobierno, ¿no? Claro, pero porque no funciona, pero volvemos a lo de siempre, no funciona nada. Entonces, si esto funcionara, no tendría esta señora que denunciar, ni tendrías que denunciar tú. Tendría una fiscalía que iría, además hay una fiscalía de menores, que iría investigando y que no haría falta que denunciara nada. Y esto se aboliría, lo que dice Javier. ¿Por qué esto no se quita? ¿Por qué esto no se pelea contra ello? Pues porque hay algo importante detrás. Pero vamos a ver, Armando, tiene que haber algo detrás porque esto normalmente haría caer gobiernos. Claro. Esto haría caer un gobierno. Y sin embargo, tampoco se ve un especial interés por parte de… Perdóname o no, o es que no sabemos que bajo el paraguas y la gestión de la señora Armengol en Baleares se han cometido verdaderas atrocidades y ahí tienes a Lachupitos como tercera autoridad del país presidiendo el Congreso. Es que esto solamente pasa en España. O sea, esto es muy fuerte. Pero precisamente, creo que de una forma suterfígica, como se dice ahora, no me acuerdo cómo es el término, me estás dando la razón. Porque la oposición no quiere utilizarlo como arma política. Claro. Porque vamos a ver, una de las personas que más sabe de esto es Noemi Péreda, que es profesora de la Universidad de Barcelona de Victimología. Y ella dice que esto que no es tan difícil, que es tremendo la frase, que no es tan difícil de cuantificar exactamente qué es lo que está pasando. Pero que no hay voluntad. ¿Voluntad de quién? Pero es que te lo dice una de las mayores expertas que hay en este país. Es que el otro día, a lo que yo de Juanes estuvo sentada aquí en este mismo plato y a mí se me pusieron los pelos de punta lo que escuché durante y después de esta mujer, de lo que está pasando con el tema de lo que se está haciendo con los menores. Es que desde que hemos empezado este programa hemos estado hablando de agresiones sexuales con penetración anal y vaginal. Hemos estado hablando de prostitución. Hemos estado hablando de droga. Hemos estado hablando de que hay gente que ha denunciado ver colas en las que se estaban esperando tíos, me imagino, que sean tíos o tías. A mí, como dices tú, y perdón por la expresión, que no me gusta utilizar palabras malsonantes, pero en este caso creo que procede. Cerdos esperando para tener relaciones sexuales con menores en Asturias. Organizaciones criminales. Organizaciones criminales. No lo hemos tocado. No, no. Es que eso todo lo organizan las organizaciones criminales. Eso no lo organizan los políticos, no lo organizan nada. Otra cosa es que levanten la mirada. Pero Armando, a mayores, porque luego está la concatenación que existe de hechos, que es lo que se te ponen los pelos de punta. En Madrid, recientemente, se ha detenido a una persona inmersa en la Operación Sarda, creo que se llama. Ha estado detenido un tío que era Dominic Don Player, que era el tío, y resulta que es un tío que también estuvo detenido porque ha sido el que mató en usera a un chaval de 22 años y era miembro de la banda de los Dominic Don Player. Es que está todo concatenado. Es que empieza uno a ver... Y los estamos dejando venir. Y los estamos dejando, no protegiendo, pero los estamos dejando y van aumentando como setas. Claro, pero es que a mí me duele porque luego hay gente que me ve en la calle, que me está, es que te ven y te dicen, joder, es que ese programa se hizo un poco alarmistas. Y yo digo, yo creo que somos bastante prudentes. No, pero es que yo... Somos prudentes, sí. Es que yo creo que, y te lo digo de verdad, y eso te honra como director del programa, que somos prudentes. Porque es que hay mucha información que a veces nos miramos unos para otros, es que esto no se puede decir. Porque es que son auténticas barbaridades lo que vemos, pero que precisamente por prudencia y por no entrar en esferas de otra índola. Y por tiempo. Hay muchas veces que terminamos el programa y nos hemos dejado y cuando nos quedamos en el corrillo, como tú dices, bien dicho, decimos, esto no nos ha dado tiempo, no nos ha dado tiempo, no nos ha dado tiempo. Pues violaciones entre los menores tutelados de Armengol en Baleares. Vamos a ir finalizando el programa tomando como referencia aquellas noticias de las que vagamente hemos oído hablar. Miren, el estudio realizado a petición de la Consejería Insular de Servicios Sociales, Infancia y Familia recogió en su momento seis entrevistas realizadas a los menores por separado. En las que se constata, según los expertos, un testimonio coincidente sobre las conductas sexuales entre los tutelados. Mientras explican las familias denunciantes de tales hechos, los educadores miraban para otro lado y lo permitían. Mientras explican los familiares denunciantes de tales hechos, los educadores miraban para otro lado y lo permitían. Miren, evidentemente no es que haya visto este pequeño párrafo, es que he querido subrayarlo con mi voz. La investigación de hechos sucedidos bajo la presidencia balear de Armengol surge a raíz de la denuncia de la hermanastra de uno de los menores tutelados. Esta explicaba que su hermanastro de siete años le había contado que su compañero de habitación de nueve le había realizado ciertas conductas consistentes en la penetración anal. Además, también le comentó que el supuesto agresor llamado Mario, nombre ficticio, tuvo varios encuentros sexuales con otros chicos y chicas menores del centro. Pero, violaciones en un centro de menores de una comunidad, lo que no sé si los menas, porque no sé si en este caso era lo mismo, creo que no dependen de las comunidades, ¿verdad? Porque aquí también se juega mucho a distribuir las cifras, porque si se dan en conjunto, verdaderamente no salimos de casa. No, porque es que además esa es otra, volvemos a lo que estábamos hablando antes, es otra forma de banalizar un problema utilizando las cifras. Todos sabemos que las estadísticas dependen de cómo se utilizan, ¿no? Pero no, no, en este caso no es así. Pero a mí lo que me sorprende y lo que me indigna de esto de Baleares es que en una de las entrevistas a uno de los educadores, en primera instancia lo negó. Pero como todo esto se judicializó, debe de ser que seguramente el abogado suyo, y nadie mejor que tú para orientarnos, le dijo, ten cuidado que una cosa es, a nivel administrativo, que puedes decir lo que te da la gana, que no tiene ninguna responsabilidad, porque no estás en sede parlamentaria. Pero, ojo, ten cuidado que aquí, delante de un juez no es lo mismo, así que ten cuidado que no te vayan a imputar un delito de cualquier cosa, de falso testimonio o de tal, ¿no? Entonces ahí se retractó y dijo que sí, que sí, que es cierto que había ocurrido, pero que eran unas conductas que estaban dentro del comportamiento consentido. Y a mí, María José, eso me pone muy malo. Me pone muy malo porque volvemos a, me viene a la memoria una personaja, o personaje, no sé cómo se llama, un personaje, que hablaba, y desde una tribuna pública, en la que hablaba de que los menores, que querían tener sexo consentido con mayores, que había que respetarlo. Y es que eso a mí... Perdona, eso es la queretina de la que, ¿cómo se llama? Irene... Yo es que no la quiero, no sé ni cómo se llama. Por favor, Irene, por favor, ayudadme. Irene Montero. Sí, por favor, sí, la misma que comenzó la semana pasada con vídeos pelando un plátano con la boca, videocurrículum, por habilidades, digo. Sí, efectivamente, pues ella fue la que dijo que la libertad, que los niños, las niñas y los niñes, pues que pueden tener sexo siempre y cuando ellos digan que sí. Vamos, no lo digo con estas palabras, pero el resultado fue exactamente el mismo, o sea, lo que esta individua ha hecho, es decir, que los niños, que se pueden mantener relaciones sexuales con los niños. Tiene hijos esta señora tres. Pero ¿cómo se puede permitir que alguien diga en público en Occidente hoy en día que una persona... Y era ministra de igualdad, ¿eh? Que un menor o una menor, si consiente el... Tener sexo que no se puede penalizar y perseguirlo de leve, penalmente. Pero nos hemos vuelto locos, por favor. Que dejen a los niños en paz. Que dejen a los niños disfrutar de la vida. Pues estáis asustando y pueden abortar. O sea, una niña de 14 años puede abortar. Tiene que pedirle permiso para ir al cine. A una excursión el fin de semana si tiene 14 años. O lo que tú quieras, sí. Y yo no me asusto de lo que digan. Me asusto de lo que hacen. Me asusto de lo que se permite. Pero no me asusto de lo que digan. Y mañana dirán que con un marciano. Pero es que esa persona, ese monitor que declaró su sedes judicial. O sea, esa persona sigue estando ahí. Sigue estando ahí. O sea, ese individuo que con esa declaración tiene que estar inhabilitado para ejercer cualquier función pública acerca de menores. A 50 kilómetros. A 50 kilómetros. Es que yo no estoy seguro de eso. Es que esa persona sigue ahí. Sigue en ese mismo centro. Y tenía que haber dicho toda la realidad. Que posiblemente no la dijo. Terminamos con una historia de abuso sexual del marido de Mónica Oltra. Una menor que las hermanas del Yo Si Te Creo. Que bueno, estas creen a quien se les pasa por el forro. Porque hay muchas hermanas que no deben ser de sangre. Desde luego esta criatura abusada por ese cerdo con el que se casó Mónica Oltra. Cerdo. Verdadero cerdo. Ustedes se imaginan que tienen en casa a un cerdo de esas características. A un tío que está agrediendo sexualmente a menores. Y que además lo está haciendo. A menores protegidas, tuteladas. Y que además lo está haciendo. Porque cobra un salario público. Que panda de cerdos. Prosigo. Le recuerdo que la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia condenó en 2019 a 5 años de prisión al actual ex marido de la vicepresidenta regional y consejera de Igualdad, Mónica Oltra, por abusos sexuales a una menor tutelada de 14 años. Los hechos se produjeron entre finales de 2016 y principios de 2017. Cuando Luis Ramírez, también conocido como el cerdo, y Oltra eran pareja y vivían en el mismo domicilio. La menor estaba tutelada por la Generalitat Valenciana en un centro donde trabajaba el marido de Oltra. Según recoge la sentencia, la niña durante determinados periodos de tiempo entre el 2016 y 2017 y como consecuencia de un mal comportamiento o que no cumplía con la normativa, era castigada frecuentemente a dormir en una habitación separada del centro de actos inmorales del cerdo. No me voy a referir, pero podemos imaginarlo. Esta muchacha fue llevada a declarar esposada. A esta muchacha se le hizo la vida imposible. No solamente hay cerdos ejecutando el acto violento y miserable de violar a una menor como el marido de Mónica Oltra, sino que hay otros cerdos al otro lado que echan arena encima. Lo que pasa es que en este país todo eso se protege. Porque aquí nadie dimite. No, no, aquí nadie dimite y aquí a nadie se le pone de patitas en la calle y sin derecho a paro. Porque yo todavía estoy esperando el cretino, la cretina o le cretine al frente de la famosa residencia de ancianos, donde se la colaron doblada, también por cierto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, donde está el imbécil al frente de esa residencia, que no recuerdo ahora mismo el nombre, pero fue violada una anciana, fueron violadas dos y no les creyeron. O sea, ¿dónde está el director de esa residencia? ¿Por qué no está en la calle, insisto, sin derecho a paro, a pedir en las calles? ¿Esto qué es? Sí, sí, y posiblemente imputado. Pero en este caso, Mónica Oltra, tendría que ser, es por donde voy yo, la primera que tendría que haber dimitido. Sí, hombre, sí, hombre va a dimitir. Yo creo, yo creo, Armando, que además tú... ¿Y qué se va? ¿Al Prica? Yo creo que este... Ah, bueno, lo mismo la Montero le da alguna idea. Yo creo que este caso ha sido uno de los más escabrosos que ha pasado en este país en los últimos días. Y no se me da importancia. Mira, te voy a decir, mira, entre otras cosas, porque en el año, la propia Fiscalía reprochó a la Consejería, a la Consejería de Igualdad, que hubieran durante cuatro meses tenido metido en un cajón la denuncia de la menor en el año 2017. Esta chica estuvo esposada. La violaron y estuvo esposada. Esta chica, además, que yo conozco un poquito el caso, porque la persona que lo ha denunciado es Cristina Seguí, a la cual yo conozco personalmente, y yo he hablado en varias ocasiones con ella sobre este caso. A mí hay veces, yo la he visto a ella casi llorar, y es una mujer muy fuerte, cuidado, y dar más tomar. Bueno, pues resulta que ahora ha salido una sentencia, con lo cual su denuncia, no eso. La cacería que hicieron contra Cristina Seguí, por denunciar esto y su asociación, no te la puedes ni imaginar lo que ha pasado, como dices tú, con este cerdo. Yo no voy a entrar en temas de Mónica Horta, porque yo no sé la responsabilidad, si tenía o no tenía la responsabilidad, si lo sabía o no. No, no, no. Si simplemente es que tiene que ser horrible compartir texto con un cerdo de esta carácter. Pero para que veamos la doble moral, y sabes, Manejose, que no me gusta entrar en política, pero sí que en este caso demuestra la doble moral que hay en este país cuando se está cuestionando a una presidenta de la Comunidad de Madrid por una reforma en un piso de su novio, pareja o quien sea, su pareja sentimental, y esto se intentó disimular. Vergonzoso, lamentable, esas fueron las noticias que pusieron un poco de luz sobre este drama absolutamente desconocido en España. Hemos tirado desde 2012 hasta nuestros días en un recorrido cronológico sobre las violaciones, la prostitución y las fugas en centros de menores en España. Antes de despedirnos, por cierto, tengo un buen mensaje para todas las personas que tengan artrosis en las manos, porque verdaderamente eso sí que es un calvario. Tengo un buen mensaje, pero también tengo la alegría de compartir con todos ustedes el nuevo programa de nuestro colaborador, de Javier Rodrigo en esta casa. El próximo sábado se estrena entrevistas en el distrito. Quienes han seguido a este individuo estupendo en su canal habrán visto, bueno, el nivelazo de entrevistas que ha realizado y que ahora los espectadores del Distrito Televisión, de Distrito Televisión, pues vamos a tener la ocasión de disfrutar todos los sábados. Dinos cuál es la esencia del programa, que van a ver nuestros telespectadores, qué podemos esperar de estas entrevistas en el distrito, además los sábados, qué maravilla. Lo primero que dices es porque eres amiga. No, eso no es verdad. Muchas gracias. Bueno, pues es un proyecto nuevo que vamos a empezar efectivamente en esta cadena, entrevistas en el distrito, y van a venir personas muy relevantes de la actualidad política, del deporte, personas un poco polémicas. Pero de primera, no sé, danos algún nombre. A ver, en principio van a estar Alvise Pérez y Dani Esteve. Pues no está nada mal, la verdad es que van a disfrutar ustedes de una manera bárbara. Estén atentos a la parrilla, a la programación de Distrito Televisión, porque tenemos un nuevo programa para todos los sábados y lo va a presentar y lo va a dirigir Javier Rodrigo, a quien ustedes conocen, no solamente de este programa, también del Mundo al Rojo. Bueno, es parte de la casa, es parte de la familia y es un hombre que siempre trabaja por la excelencia. Así que, pues, felices y orgullosos de que vaya creciendo la parrilla en casa. Muchísimas gracias, María José, de verdad que sí. Y a la confianza por la dirección y al jefe. Muchísimas gracias por estar con nosotros, mi queridísimo Armando Pérez. Te mando, te doy un abrazo enorme y, como siempre nos dices, nos quedamos sin tiempo. Solo le doy la enhorabuena a mi amigo Javier. Muchas gracias, Armando. Muchísimas gracias y ese mensaje que tengo para todos ustedes es para aquellas personas que tienen esa patología, que es la artrosis en las manos. Es tan inhabilitante. Miren, existen varios tratamientos para la artrosis de manos. Los analgésicos, los antiinflamatorios, los condoprotectores, la terapia física, el calor con baños de parafina, bueno, la fisioterapia también. Bueno, ahora surge otro tratamiento que es muy eficaz, pero muchísimo más cómodo. Verán, los guantes de Relax Quantic Nanotech son sesiones que en 20 minutos les ofrecen masaje, vibración, un calor que reduce el dolor y también la incapacidad funcional. Estos beneficios están demostrados por un estudio clínico multicéntrico. Es muy fácil, aprietas un botón y esperas a que el guante aplique el tratamiento mientras descansas o realizas actividades ligeras. Se vendan además con unos consumibles impregnados en sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar su beneficio durante la sesión. Quantic Nanotech 900-730-122 y consíguelos además con un tensiómetro gratis. Buenas noches a todos. Gracias. 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 Gracias.